Bovella se ve bien ahora listas ya abren las compuertas y están en carrera los primeros 75 metros Rose Ford Wendy sale a dominar y despega un cuerpo para el segundo lugar lucha en Mary Berry adentro a la parte de afuera byline a cuerpo y medio en el cuarto lugar queda Bird City tres cuerpos más atrás en el quinto lugar Mambo Bella ya doblando la primera curva Rose Ford Wendy era delantera por un cuerpo Mary Berry al segundo al pescuezo byline al tercero a dos y medio en el cuarto lugar sigue Bird City entrando en la recta lejana Rose Ford Wendy dos cuerpos al frente Mary Berry al segundo lugar a medio en el tercero byline a cuerpo y medio en el cuarto Bird City siete cuerpos más atrás en el quinto lugar Mambo Bella luego Queen Atlas el último es de Consolación Sur pasan los ocho van a los 700 finales y Rose Ford Wendy dos cuerpos y medio al frente así pasa el poste de los 700 byline al segundo a cabeza Mary Berry que vuelve y se empareja a dos cuerpos en el cuarto lugar sigue Bird City en los 500 metros finales Rose Ford Wendy cuerpo y medio al frente Mary Berry ataca dentro en el segundo lugar a cuatro se aleja en el tercero byline entrando en la recta final Mary Berry ataca pasa la delantera y despega un cuerpo aquí en los 225 finales se sigue despegando Mary Berry corriendo a centro despista se despega por no menos de cinco cuerpos va a ganar cómodamente Mary Berry por unos cuatro cuerpos aquí al final Mambo Bella para el segundo byline al tercero el cuarto de Rose Ford Wendy luego Bird City consolación sur y última win at last